Bueno, pues estamos todos. Damos comienzo a sesión extraordinaria y urgente. La motivación de la urgencia viene… La voy a leer rápidamente. La voy a resumir para no extenderme. Por un lado, por tener conocimiento de que los señores concejales de la corporación se ausentan por periodo estival del municipio desde el 1 de agosto hasta el 2 de septiembre, ambos incluidos. Por otro lado, porque existen innumerables pagos para realizar a proveedores y no existe consignación presupuestaria suficiente para hacer frente a los pagos pendientes y tampoco para reconocer otros muchos que a fecha no están reconocidos, teniendo en cuenta que esta situación está generando una paralización total y absoluta del departamento contable y de la oficina económica financiera de la entidad local y que no se está pudiendo cumplir con la ley de pago de proveedores, lo que tendrá consecuencias negativas para la propia entidad y otras muchas para todos los proveedores, los cuales, de seguir así, tomarán medidas legales para con esta entidad que tendrá que afrontar demandas e intereses de demora por impagos y gastos jurídicos, habiendo incluso profesionales que prestan servicios al ayuntamiento que llevan meses sin cobrar y empresas que suministran servicios básicos que son de obligado cumplimiento, teniendo la obligación de la corporación de solucionar este problema a la mayor brevedad posible para proceder a los reconocimientos y obligaciones de pago. Por otro lado, había una serie de motivaciones también para el punto quinto, que es dar de baja reconocimientos y algunas facturas de la contabilidad que se han estado depurando porque hay una serie de pagos aparentemente pendientes de realizar que, según informe de Secretaría de Intervención, no son tales, pero que este punto le vamos a dejar encima de la mesa porque, en la comisión de cuentas previa que hemos tenido a esta sesión extraordinaria, los miembros de la comisión hemos llegado a que sea desfavorable informar el tema de los expedientes de baja de la contabilidad. Ha habido una votación, ha habido cuatro votos a favor y seis en contra, y aunque, como me acaba de informar la secretaria de Intervención, esta votación es preceptiva, pero no vinculante, es decir, el Pleno podría votar esta propuesta, entiendo que no tiene sentido y que es mejor, como hemos quedado en la comisión en el mes de septiembre, convocar otra comisión para ver el tema de estas bajas que están afectando a la realidad contable de la entidad. Del mismo modo, facturas que hay, parece que pagadas con efectivo y que no están reconocidas contablemente en el ejercicio en curso, motivo por el que se traen a pleno y a comisión previa y también se deja para septiembre. Otro motivo de la comisión ha sido exponer públicamente la cuenta general del 18, también ha sido desfavorable. Se ha entendido que se deja también para una comisión nueva en septiembre y luego ya se expondrá públicamente y después se realizarán los trámites que han de continuar con el procedimiento. Por lo tanto, tenemos dos puntos en el orden del día de la sesión urgente y extraordinaria de hoy. Uno es la ratificación de la urgencia y, si se diera, el otro es propuesta para adoptar acuerdo plenario sobre la aprobación de una modificación presupuestaria del presupuesto vigente. No sé si alguno de los señores concejales tienen que decir algo antes de que pasemos a ratificar la urgencia. Pues vamos a votar la ratificación de la urgencia de la sesión en el único punto en el de adoptar un acuerdo plenario sobre la aprobación de una modificación presupuestaria del presupuesto vigente. Los otros puntos se dejan encima de la mesa. ¿Votos a favor de adoptar esta propuesta? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Tres. 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 Los señores concejales de ADI. Por lo tanto, podemos… ¿Quiere que se le dé lectura o solamente que conste en acta? ¿Adi? No, no es mi lado. Escrito que pasa el Grupo Ciudadanos para adjuntar al acta y solicitar lectura del mismo. Entendemos que todos los… Consideraciones a la convocatoria de la sesión plenaria extraordinaria y urgente del 31 de julio del 2019. Entendemos que todos los puntos con los que motivan la urgencia los han creado los mismos, que hoy son equipo de Gobierno. Por lo tanto, lo podría haber realizado en mayo la corporación anterior y haber entregado las cuentas claras a la corporación actual, ya que no nos han dado ni relación de bienes del ayuntamiento ni arqueo de cuentas. Dicho esto, entendemos que de todo el dinero gastado sin consignación presupuestaria, incurriendo en una presunta malversación de fondos públicos, deben de ser responsables ellos mismos por gastar por encima del presupuesto. En Fresno de Torote, a 31 de julio, firmado por los concejales del Grupo Municipal Ciudadanos, don Vicente Escobedo Ramos y don José González Lozano. Por favor, para adjuntar al acta, que me han solicitado los concejales. Bien, entonces, en función… Buenas tardes. Tiene sudando, ¿eh? Le hago un resumen rapidísimo. De la Comisión de Cuentas se establece desfavorable la exposición pública de la Cuenta General del 2018 y se acuerda por parte de la Comisión convocar otra Comisión de Cuentas en septiembre para volver a ver si en ese momento es favorable la exposición pública de la cuenta. El acta ya lo evacuará la señora secretaria y se verá por no entrar en más matices quienes hemos votado a favor, en contra y qué consideraciones hemos tenido cada uno de nosotros. También se decide desfavorable la propuesta de acuerdo plenario para dar de baja expedientes de ejercicios anteriores para depurar la contabilidad y reconocer facturas pagadas con efectivo, con metálico, perdón, que no están reconocidas. También se acuerda llevarlo a la Comisión de Cuentas del mes de septiembre. Se acaba de ratificar la urgencia de este pleno teniendo cuatro votos a favor, ¿verdad? Para votar la propuesta de adoptar acuerdo plenario sobre la aprobación de una modificación presupuestaria del presupuesto vigente. En la Comisión de Cuentas ha sido favorable esta adopción de acuerdo plenario, dada la gravedad que existe con el tema de pagos que hay que realizar y que no se puede por falta de consignación presupuestaria. Y aunque, según me asesora la secretaria, los resultados de la Comisión de Cuentas son preceptivos, pero no vinculantes, esta presidencia entiende que dejamos sobre la mesa los puntos que la Comisión de Cuentas ha votado como desfavorables. Por lo tanto, solamente tenemos que pasar a votar la propuesta de la modificación presupuestaria. ¿Tiene alguna consideración que manifestar? No. ¿Podemos entonces pasar a aprobar? ¿Alguien tiene algo que manifestar con respecto a la modificación presupuestaria? Nadie más. ¿Podemos pasar a la votación entonces? Entonces, votos a favor para aprobar la modificación presupuestaria en los términos que establece el informe que ha realizado la señora secretaria interventora. ¿A favor? ¿En contra? En contra de realizar la modificación presupuestaria, por tanto, es a favor, en contra de realizar esta modificación, en contra –quiero dejar constancia en el acta, por favor–, en contra de lo que se ha establecido en la Comisión de Cuentas hace unos momentos, que los concejales de ADI han votado de manera favorable que lo revise la señora secretaria. Yo tengo aquí que han votado ustedes que sea favorable la modificación presupuestaria. Bueno, si se han abstenido, que se refleje, perdón, que se han abstenido y que ahora votan en contra. Yo me he equivocado y, como el resultado ha sido favorable, he pensado que es porque ustedes han votado a favor. Espero que nos lo constate ella y lo reflejamos tal y como ha sido. En el primer punto, han votado en cuenta, que es el tema de la cuenta. De la cuenta. Sí. Y luego, en el siguiente punto… Ahora tengo una votación presupuestaria. ¿Se había extraído? Sí, dos… Mire, sí, es que lo tengo ya aquí. Sí, dos ascenciones. Dos ascenciones. Pues, entonces, por favor, se refleja ahora que en la Comisión de Cuentas ha sido favorable el traer a pleno la modificación presupuestaria porque ha habido dos abstenciones de ADI. Dos abstenciones de ADI más la suya. Tres. Bueno, bien, es que solamente quiero rectificar que yo he dicho que los concejales de ADI habían votado a favor. Por eso la suya no la estoy mencionando. Y, por tanto, de cualquier manera, el resultado de la sesión plenaria es en contra de realizar la modificación presupuestaria. Por lo tanto, lo único que quiero dejar constancia es de que se pagará, se ordenará el pago de aquellas facturas que sí que tengan consignación presupuestaria a día de la obligación y del reconocimiento de ese pago. Todo lo que no tenga consignación presupuestaria en ese momento no se va a pagar y se va a trasladar este acuerdo plenario a los proveedores y acreedores que se van a quedar sin cobrar los trabajos y servicios que han prestado al ayuntamiento. Para que todos tengamos constancia de las consecuencias que esto puede tener para la entidad. ¿Vale? Lo tenemos todos claro. Insisto, lo que haya consignación a día de hoy se va a proceder al pago por esta alcaldía para que no se deje sin pagar si hay consignación, hasta donde llegue. Cuando ya no haya consignación no se paga y comunicamos a los demás que ha sido por decisión de acuerdo plenario. Por mi parte, sí. Una pregunta que quería hacer. Mire, es que he estado revisando la única información económica de que disponíamos y he encontrado que el 23 de mayo a las dos de la tarde en los saldos de cuentas bancarias había 549.260,35 céntimos de euro. Entonces, quería saber, este dinero que lo teníamos, se supone que lo teníamos hace cosa de un mes, ¿en qué se ha gastado estos 550 euros? ¿Quién ha dicho que se haya gastado? Pues mire, se lo voy a poner para que ustedes lo escuchen. Yo de cualquier manera le digo una cosa. ¿Tiene usted más conocimiento que yo? Yo no sabía el saldo del mes de mayo. No sé cómo lo sabe usted, pero yo no lo sé. Mire. Hace ya por lo menos que yo haya conocido ni en el 2015 ni en el 2013. De todas maneras, un momento, por favor. ¿Puede parar la grabación? Pare la grabación un segundito. Esto está colgado en redes. Pare la grabación un momento, por favor. Me parece del todo inusual, por decirlo de una manera, vamos a decir, suave y sin acritud hacia nadie, que llegue usted dos minutos antes de una votación que no haya participado de la comisión de cuentas ni tampoco haya participado del principio de la sesión plenaria, que se incorpore para realizar una votación sin preguntar absolutamente nada, porque no tenía ninguna duda y que ahora pretenda usted poner algo que no sabemos qué fuente tiene, no sabemos cómo lo ha conseguido y yo, desde luego, no le puedo dar ninguna credibilidad. De cualquier manera, considero que todo lo que esté fuera del orden del día lo deben de solicitar ustedes por los medios legales establecidos, que creo que usted sabe cuáles son. Bueno, pues, por favor, le requiero a usted y a los demás concejales para que, a partir de ahora, todo lo que se tenga que solicitar que esté fuera de la orden del día, propuestas o todo lo que sea, lo realicen y lo soliciten previamente. Vale, no, era únicamente por dejar constancia de que, como el 23 de mayo… Sí, por mí, si quiere, no tengo problema y el señor Galera creo que quiere comentar algo. Sí, yo digo más que nada porque creo que me he reconocido la voz y creo que he sido yo. Por lo tanto, pero usted, doy por hecho que, como concejal, como jurídico que es, debería saber que una cosa son los presupuestos y otra cosa es las cuentas. Es decir, en las cuentas no hay 500.000, hay 600 y pico mil euros en las cuentas, estoy hablando cuando yo hice esa grabación. Por lo tanto, me ratifico y ratifico que hay este dinero y sigue estando, por lo menos antes de yo irme. Me imagino que seguirá estando después de lo que han pagado. Pues yo, si quiere, el próximo pleno traigo los saldos. Bueno, le puedo decir algunos saldos o los puedo decir ahora mismo. Pero, perdón, quiero decir que, bueno, pero lo que no entiendo es que usted se equivoque y diga una cosa es lo que las cuentas y otra cosa son los presupuestos y las cuentas. Es decir, que tenemos donde… ¿qué es lo que hemos votado antes de venir usted? Es decir, y ahora yo también aprovecho ahora, es decir, antes cuando se ha votado que ha salido que no. Es decir, cuando se está dentro y se ve y sientes el agobio de los acreedores, de los profesionales, de todo el mundo que quiere cobrar y que no se puede pagar, pues esto yo lo sigo y lo digo aquí públicamente. No se lo recomiendo ni a mi peor enemigo, de verdad, porque es un atosigamiento total. Por lo tanto, por eso estoy justificando mi voto, es decir, favorablemente para que se hagan esos cambios. O sea, es decir, no es que no haya dinero, señor Osorley, es que en las partidas venimos con un presupuesto obsoleto de hace ya dos o tres años, del 2017, y que ahora es diferente el presupuesto del 19 para los 20 que el que había hace tres años. Y le recuerdo que en el 2017 se aprobó un presupuesto que veníamos arrastrando del 2012. Por lo tanto, todo esto hay que saberlo. Pero, bueno, a mí me ha extrañado la verdad que equivoque una cosa con otra, con el dinero que tenemos en cuenta, con el dinero que hay en las partidas. El señor Escobedo, yo creo que el concejal Escobedo... Sí, a mí me gustaría que ya que va a comunicar a los corredores que no van a cobrar porque no hay modificación presupuestaria, que les comunique también que los concejales que estamos aquí, que teníamos que saber el dinero que hay en el ayuntamiento, el día 15 del mes pasado, no sabemos lo que hay en el ayuntamiento, no tenemos arqueo de cuentas, no tenemos ni idea del dinero que puede existir. Entonces, claro, usted nos está pidiendo a nosotros que votemos algo que desconocemos totalmente. No sabemos si hay dinero, si no hay dinero, si hay partidas, si no hay partidas. Entonces, comuníquenle a los proveedores que no nos dicen cuánto dinero hay. Creo que no puedo comunicarle eso a los proveedores porque no es de su incumbencia. De cualquier manera, si hay o no hay partida presupuestaria, usted sí lo sabe, porque se le ha trasladado toda la información y un informe de la secretaria de Intervención. Lo que usted tiene que saber para votar a favor o en contra de una modificación presupuestaria es la situación presupuestaria. Claro, y la desconozco. Que la desconoce usted, pero si tiene un informe de intervención, que le han dicho en qué situación está. Esto que pasaron ayer por la tarde, habrá que revisarlo. Esto no tenemos ni idea de la realidad. Bueno, el habrá que revisarlo es una cosa que ya le he dicho que tendrá usted que revisarlo, como lo hemos revisado los demás, y el tiempo es igual para todos. Bueno, pero el acceso a la información no es igual para todos. Perdón, yo la he pedido, pero si es que yo la he pedido. Y no nos lo han dado, no lo han denegado. No, no, no. La secretaria de Intervención no le está dando la información. Está dando su informe, su informe que seguro que está bien hecho. Pues entonces, ¿qué duda tiene si es quien fiscaliza el ayuntamiento? Si es ella quien lo fiscaliza y le da a usted todos los resultados, le dice todas las partidas, le dice todo el dinero que falta. Lo dice en el informe. Debería leerlo usted tranquilamente, que para eso va a tener tiempo hasta septiembre, como bien ha hecho. Entonces, leerlo tranquilamente y verlo. Porque el informe es muy claro, está muy claro. No es un informe que hayamos hecho nosotros, que hayamos redactado nosotros. Lo ha hecho la secretaria de Intervención. Y usted está diciendo que el informe estará correcto. Pues entonces, la información es la misma que tiene ahí, que tenemos el resto. Y sabemos entonces todo lo que hay y lo que no hay. Aquí tendremos que ver por qué no está este dinero. O sea, por qué no hay dinero ya. ¿Por qué se ha gastado ya? Un dinero que hay para todo el año, ¿por qué se ha gastado a mitad de año? Pero, caballero, que el dinero no se ha gastado. Que se ha gastado la partida presupuestaria. Pues eso, ¿por qué se ha agotado esa partida presupuestaria? Pues porque se han... Porque se han... Y no han tenido tiempo los mismos gobernantes que están ahora, que estaban antes, en modificarlo. En el 2018 le se rechazó. En el 2018. Presentamos un presupuesto que se nos rechazó. ¿Por algo sería? ¿Por algo sería? Ah, lo sé. Bueno, mire, por lo que sea... ¿Por alguien sería? Mire, por lo que sea o no sea, lo que está claro es que usted no puede achacar que el Gobierno anterior, del que hemos participado, no hemos hecho nuestros deberes porque trajimos un presupuesto. Y no se votó, no se aprobó. Ahora no pueden achacar que no se hayan hecho los deberes porque se han hecho y se ha traído al Pleno, que es lo que tenemos que hacer. Porque, evidentemente, es el Pleno quien lo tiene que votar. El Pleno considera que no lo aprueba. Perfecto. Yo, mi obligación es trasladar esto a quien tenga que trasladárselo. Porque, cuando se acabe la consignación que hay, que está muy clara la que queda en saldo según el informe de intervención, entraremos en una situación de ingobernabilidad, dado que no se puede realizar pagos que están previamente comprometidos. Y no se van a poder dar servicios esenciales que, por ley, estamos obligados a dar. Por lo tanto, pues yo, la Alcaldía y la Presidencia de este Pleno hará esto. Pero usted no nos puede achacar a nosotros la responsabilidad de que nos pase ayer por la tarde una documentación y que la tengamos que aprobar hoy como un acto de fe, como si nosotros vinieramos aquí a levantar la mano cuando usted diga. O sea, nosotros no hacemos un acto de fe, venimos aquí a fiscalizar. Somos concejales. No vamos a levantar la mano solo porque usted lo diga. Es que no, es que va a ser que no. Mire, yo no le estoy obligando a levantar la mano. Usted levante la mano, no la levante. No, no lo haga. Apruébelo, no lo apruebe. Pero sus decisiones tienen consecuencias. Eso es lo único que le he dicho. Usted no quiere votar, no vote. Quiere participar, participe. Yo, usted no me diga a mí que yo le estoy imponiendo… Por favor, podemos… Por favor, un poco de silencio, que es que si no, no nos entendemos y no debemos de hablar. Nada. Yo no le estoy diciendo a usted lo que tiene que hacer. Es usted el que considera que alguien le está imponiendo algo. Yo estoy haciendo una sesión extraordinaria y urgente que creo que está dentro de la legalidad vigente. Y lo estoy haciendo, entre otras cosas, porque ustedes se van 33 días y se van a ausentar del municipio. Por lo tanto, no lo puedo hacer con ocho porque me están diciendo que no van a estar. Por lo tanto, si ustedes no van a estar, y yo tengo un problema, que desde el 17 de junio que ocupo el cargo de alcaldía no he podido realizar prácticamente pagos a excepción de nóminas de trabajadores y de algún pago extremadamente urgente porque no existe consignación, lo único que puedo hacer es lo que estoy haciendo. ¿Ustedes consideran votar en contra? Pues están ustedes en todo su derecho. Yo lo único que le estoy diciendo es que esto tendrá una serie de consecuencias. Que usted no quiere hacer caso de un informe de intervención porque considera que necesita más documentación. Pues lo que usted considere, yo le digo que un tribunal de cuentas ha dado la razón a una documentación que ha entrado por registro hace cuatro años por el mero hecho de que lo firmaba la fedataria pública de este ayuntamiento. Quiero entonces entender que lo que ella, en este caso, la persona que lo ostenta, que es Mercedes Sánchez, está diciendo en un informe es para que los demás concejales entendamos que es una información fidedigna. Porque yo no creo que nadie aquí se dedique a falsear datos, perdone. Que yo creo que es lo que usted está dando a entender. No, 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 no. Estoy dando a entender que usted nos achaca a nosotros la culpa de esto porque nos vamos de vacaciones cuando usted se ha ido de vacaciones sin dar cuenta a la corporación. Cuando hay que dar cuenta a la corporación cuando uno se va de vacaciones. Mire, le voy a decir una cosa. Hay que dar cuenta, como bien ha expresado el señor Álvaro Osorley, en el escrito conjunto que pasan todos ustedes, aunque entiendo que no van a vacacionar juntos, pero tampoco es mi problema. ¿O no? Cuando se ausenta uno más de ocho días del municipio. Yo no me he ausentado más de ocho días del municipio, perdóneme. Yo tenía tres semanas de vacaciones y he anulado quince días completos y me he ausentado seis días. Y se lo he comunicado a quien se lo tengo que comunicar, que son los funcionarios habilitados nacionales y a la persona que me ha hecho la cobertura y en la que yo he designado competencias. Si yo hubiera estado más tiempo, lo hubiera comunicado, como lo he hecho siempre, cuando he sido concejal de esta corporación… Usted ha publicado en el Bocán ocho días. Y si no, saque el Bocán y… En el Bocán se habrán publicado ocho días, pero yo le puedo decir qué día me he ido y qué da constancia aquí, porque he estado aquí trabajando. Y está constatado en mi ordenador. De cualquier manera, si está comunicado en el Bocán, está comunicado a todo el mundo, porque si quiere se lo puedo comunicar al presidente del Gobierno. Cuando ya había vuelto. Se comunicó cuando usted volvió. Perdone, yo lo he comunicado cuando he decidido que me voy. En esos ocho días podríamos haber analizado esto y no hubiera pasado esto. No, 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 perdóneme. En esos ocho días, que además yo no le voy a dar explicaciones de qué vacaciones me cojo a cero euros en esta entidad, me va a perdonar… Pero usted se lo va a dar a los proveedores de las nuestras. No, yo le voy a decir… No, no, perdone, de las suyas no. Eso ha ido a motivación de urgencia. Y yo a los proveedores les voy a decir que los señores concejales han votado en contra de una modificación presupuestaria. Por supuesto. ¿Qué quiere que le diga? ¿Que no pago porque yo no quiero? Pero le voy a decir que no pago porque no tengo consignación y porque ustedes han sido irresponsables desde mi punto de vista y han votado en contra. Una modificación presupuestaria. Esto, en esta corporación… Perdóneme, le voy a volver a decir como el otro día. ¿Me puede terminar, dejar de hablar y luego usted pide la palabra a la presidencia y habla? ¿Está usted harto de escuchar? Pues, por favor, abandone si quiere usted el pleno. Haga lo que quiera, pero déjeme que termine a mí y a los demás. En esta corporación creo que es la primera vez que se vota en contra una modificación presupuestaria para atender pagos de proveedores. ¿Me pueden corregir? Pero creo que es la primera vez. Así estamos en esa situación. Bueno, no, lo que le quiero trasladar es que hay responsabilidad de los concejales más allá de votar todo en contra. Hay una responsabilidad con el pueblo, con los pagos y con los servicios. Y ustedes no la están llevando a cabo. ¿Usted? Bueno, yo creo que eso es su punto de vista. Por supuesto, pero también tengo derecho a dejarlo plasmado. ¿Ha dicho que es su punto de vista? Sí, sí, sí. Porque ha hablado de irresponsabilidad, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a ver. Adi, al igual que VCP, en la Comisión de Cuentas se ha abstenido, ¿vale? Eso no indica que en el pleno pueda votar a favor, abstenerse o en contra, ¿vale? Y no, no, no tiene nada que ver, ¿vale? Me ha abstenido y ahora en el pleno votamos en contra. Y voy a explicar. Yo no tengo ningún problema en modificar algunas partidas presupuestarias, pero no todas. El informe de Mercedes, claro que es favorable. Es favorable. Ella dice que se puede modificar una partida por otra mientras haya saldo. En alguna se compensa un saldo con otra y no hay ningún problema. Eso es lo que dice. Pero lo que no dice el informe de Mercedes es si esos gastos que vamos a computar, si se pueden ajustar o no se pueden ajustar. Por ejemplo, yo no tengo ningún problema en modificar la partida presupuestaria para que haya gasolio en la casa de niños. Claro que no tengo ningún problema, pero no en todas. A mí me gustaría ver las partidas en concreto, en qué uso se van a dar, para saber si las modifico o no las modifico. Pero, Julián, si es que le estoy diciendo que hay más de 95.000 euros pendientes de reconocer, que eso no puede usted elegirlo ni yo, que es del mes de abril y de mayo y hay que pagarlo. Y está sin reconocer y ninguno de nosotros lo podemos elegir porque es una obligación comprometida de esta entidad con un tercero y la obligación es proceder al pago y no hay suficiente consignación. Yo le he dicho a usted que si usted quiere en la comisión de septiembre que volvamos a ver cuál es la situación del presupuesto y que en ese momento veamos si de ese momento, del X días de septiembre hasta el 31 de diciembre, queda X de consignación. Yo ya le he aventurado que no va a haber suficiente para terminar el año y ustedes consideran que debemos de ajustar los gastos o consideran que es mejor hacer un presupuesto, se puede ver. Pero que la obligación que hay ahora… Álvaro, ahora mismo te doy la palabra, que te he visto. Pero que la obligación que hay ahora es de acometer los pagos que ya están comprometidos y que yo tampoco puedo decidir, ah, pues esto lo pago y esto no. Sí, no, no, pero no somos responsables, es decir, los que hemos votado en contra, podemos ser responsables y no tengo ningún problema en que se lo comunique a ningún proveedor, yo no tengo ningún problema en que le diga que la oposición ha votado en contra, por mi parte, sin ningún problema. Pero lo que no es achacable a nosotros es de que nos quedemos sin partida presupuestaria en el mes de mayo, eso no es achacable a la oposición y si nos quedamos sin partida presupuestaria luego vienen los problemas. Pero es una realidad que yo me he encontrado también el 17 de junio. Correcto, pero no es un problema de la oposición, se la ha encontrado a usted, pero no es un problema de la oposición en que nos quedemos en el mes de mayo sin partida presupuestaria. Como también le he dicho en la comisión de cuentas, que no tiene ningún problema ahí en ver expediente, expediente, para votar expediente en expediente de la baja de los expedientes. ¿Lo mismo? Pues es lo mismo, es decir, yo no tengo ningún problema en ver las partidas y ver si está en función de la partida, si estamos a favor o en contra, pero no en el computo general. Porque yo no sé qué uso al final se va a hacer, si se va a hacer un uso responsable o hay gastos que se pueden ingestionar mejor o ahorrar, no lo sé. Entonces, como no lo sé, pues nuestro voto es en contra si es un paquete. Bien, le vuelvo a explicar que es que no se trata de aventurarnos qué vamos a gastar después a Futurible, que se trata de pagar lo que tenemos pendiente de pagar y de reconocer. Y que, como le he dicho, con eso prácticamente se quedan agotados los saldos que ha conseguido la señora secretaria extraer de otras partidas. Es decir, los saldos que había liberados los ha recolocado para poder atender los pagos que tenemos a día de hoy encima de la mesa. Es que hay que votarlo en global porque no se puede votar de otra manera, porque son pagos que ya están comprometidos y que hay que gestionar y pagar si se quiere. Si la corporación entiende que no se paga, pues no se paga. Es evidente. O sea, son ustedes los que tienen que tomar la decisión. Nosotros podemos aportar, pero no podemos decidir. Eso es algo que es obvio. Es que, mire, perdone, usted está diciendo que entró aquí el 17 de junio, pero, si no recuerdo mal, en los últimos cuatro años, salvo en ocho meses, usted ha formado parte del Gobierno anterior. Y yo quería preguntarle si en alguna ocasión su Gobierno anterior ha realizado algún pago con el reparo expreso de la señora secretaria interventora y ustedes un reparo por hacerse un pago sin consignación presupuestaria y si ustedes lo han levantado. Porque nos parece que esta forma que tiene usted ahora de venir desde el 17 de junio nos parece rara, porque yo creo que en alguna ocasión, vamos, según he podido oír por ahí, se han realizado pagos sin consignación presupuestaria, habiendo sido reparados por la secretaria interventora y su Gobierno, su Gobierno de usted, ha levantado esos reparos. Entonces, le quería preguntar a la defensa. Le voy a hacer una serie de matices. Uno, esto se ha explicado en la Comisión de Cuentas. Dos, no era mi Gobierno. Ya, pero es que en la Comisión de Cuentas no entran estos señores que están aquí. Ya, perdóneme, pero la Comisión de Cuentas, si usted hubiera venido, usted lo sabría, pero no ha venido. Los demás también hacemos esfuerzos laborales por estar donde estamos, se lo garantizo, que no es el único que tiene usted compromisos laborales, los demás también los tenemos. Cuando uno se mete a concejal de una corporación, tiene que saber cómo tiene que organizar su tiempo. Y si no tiene capacidad, pues tiene que no presentarse, renunciar o hacer otras cosas. Insisto, perdóneme, pero que me lo aplique yo, que me aplique yo el cuento. Yo le tengo aplicado, caballero. Y de momento le voy a pedir, le voy, que me vaya, que me vaya. Yo me iré cuando lo considere, a lo mejor mucho antes de lo que ustedes se piensan. Si no, cuando lo crea, conveniente. Bueno, perdóneme, yo creo que usted no está entendiendo la circunstancia legal, pero yo se lo voy a recordar. No, no lo debe de saber, porque cuando un concejal no asiste a una sesión plenaria, tiene obligación de decirle a la presidencia que no asiste. Y si no, la presidencia tiene las competencias para percibirle. Que no se haya hecho antes no significa que no se pueda hacer. Y esto seguramente el señor letrado, además de concejal, lo sabe mejor que yo. Le voy a contestar a lo que usted me dice y le pido que no me interrumpa. Luego usted, si quiere, vuelve otra vez a tomar el turno de palabra y lo solicita. Comisión de cuentas, usted no ha venido, pero se ha explicado esta situación. Ha habido reparos que se han levantado por alcaldía, porque hay reparos que se pueden levantar por alcaldía y otros no. Por eso hay algunos levantados y otros no. En concreto, creo que usted tiene facturas reparadas, porque no tiene relación contractual con este ayuntamiento y, sin embargo, se le han abonado algunas facturas y otras están pendientes de abonar. Ocho meses fuera, no. Once. Habla de mi gobierno o de mi equipo. Yo no he tenido gobierno anteriormente. Yo he colaborado con dos gobiernos. No me diga usted su equipo o su gobierno. Y si le hace mucha gracia, yo creo que esto es bastante serio. Le ruego, por favor, que mantenga un poco el tipo. Yo he participado en dos gobiernos en la legislatura anterior, efectivamente. Con dos alcaldes diferentes. Es verdad. ¿Y cuál es el problema? Que el 17 de junio, que a otras personas les hace mucha gracia todo esto, porque se divierten mucho, cuando tengan ustedes que hablar con proveedores y decirles que no les pueden pagar, a lo mejor no les hace tanta gracia. Sobre todo cuando vean que hay gente que se les debe 14.000 euros y que ese dinero son autónomos y que tienen todos los meses que pagar y pedir préstamos para afrontar eso. Y eso lo están generando ustedes también. Porque ustedes tienen la oportunidad hoy de solucionar esto y no lo solucionan porque no quieren. Y se pensarán a lo mejor que es que me están fastidiando a mí la vida. Que no, caballeros. Que yo cobro a fin de mes todos los meses. O sea, si no le he entendido mal, lo que me está diciendo usted es que han comprometido gastos sin consignación presupuestaria. Yo no le he dicho eso. No debe de haber entendido usted nada. Que ya hay que pagarlo. No debe de haber entendido usted nada. Yo no le he dicho eso. Y yo le estoy hablando desde el 17 de junio que me he hecho cargo también, entre otras cosas, de la contabilidad y de la situación y de la oficina económica financiera de la entidad. No le puedo hablar antes porque yo no he sido la responsable. Entonces, no le voy a hablar de antes. Ni me va a sacar usted verdad por mentira que parece que es lo que quiere sacarme. No, no, yo no quiero sacar nada. No, sí, parece que sí. Usted me está diciendo que hay gente que no va a cobrar. O sea, si no va a cobrar, no comprometa usted el gasto. Si me dice que ya lo tiene comprometido, no ha comprometido. Yo no he comprometido ningún gasto. Le estoy diciendo que hay gastos. Esta corporación. Yo le estoy diciendo que aquí hay gastos desde el mes de abril que están sin reconocer y que yo no los estoy reconociendo. Comprometidos por esta corporación, ¿no? Comprometidos por la persona que haya tenido la competencia y responsabilidad de comprometer. Que se asombraría usted si viera muchos encargos que se han hecho por muchos concejales durante muchos años sin consignaciones. ¿Cómo no puedo verlo porque no tengo autorización? Esto no es de hoy. Esto es de siempre. Lo único que se está tratando ahora es de poner las cosas al día, de subsanar los problemas que hay en la contabilidad. ¿Que ustedes no quieren? Pues que se quede la contabilidad con 400.000 euros pendientes de pago que son falsos. Con un remanente de tesorería de seis millones y pico de euros, que es falso, sin dar las bajas de data y sin todo lo demás. Déjenle ustedes todo como está. ¿Yo qué quiero que le diga? Pero es que no queramos. Yo he hecho mis deberes y mis esfuerzos. ¿No les sirve? Pues nada. Pues no hagan nada. Queremos la información nada más y ustedes no la niegan. No, perdone. Yo le niego que usted tenga acceso a los servidores del ayuntamiento porque así me lo ha dicho nuestra delegada de protección de datos. Pues le pediría que nos diera una copia de ese informe porque creo que no es así. Bueno, usted creerá, mirará, hará lo que quiera con sus comentarios. Mire, yo he solicitado un informe, según me dijo la señora secretaria interventora, consultelo usted a la delegada que para eso la tenemos. La consulté y la delegada me dijo lo que ya les he dicho, que los datos de los servidores, yo no sé, los señores vecinos no sé si saben de lo que estamos hablando. Los señores concejales de Ciudadanos han solicitado acceso al servidor o servidores del… No, información no. A la misma que tiene el resto de concejales. A la misma. Han solicitado acceso a los servidores municipales. Esto significa tener acceso absolutamente a todos los datos de la entidad, del pueblo, de los vecinos y de todo lo que conlleva un ayuntamiento. Que no es, yo no sé muy bien qué nos pensamos, que es el ayuntamiento. Público. Público sí, pero mis datos son privados, caballero, por muy concejal que usted sea. Y los míos también. Y los míos también. ¿Por qué los tiene usted? Porque estoy en un equipo de gobierno y no tengo… Yo estoy en un ayuntamiento y soy concejal. Deme usted el informe. Deme una copia del informe que dice de protección de datos. Y yo tengo datos que ni siquiera yo puedo acceder. Y tengo puestos de administración que solamente pueden tener los habilitados. Por ejemplo, acceso a las cuentas. A mí el acceso a las cuentas bancarias me lo tiene que dar la señora secretaria interventora, que es administradora de una cuenta, por lo menos desde que yo estoy aquí. ¿Sí o no? Es así, ¿verdad? Y ella me da acceso. Si ella considera que no me lo tiene que dar, mire usted, no me lo dará. Porque la responsabilidad no la puede tener un cargo público. Por mucho que usted piense que sí la tiene que tener, la responsable de la intervención o de la tesorería. Y hay muchas otras cosas en otras materias que funcionan igual y no lo digo yo. Lo dice la delegada de protección de datos que tenemos contratada para esta entidad. Pues haga el favor de darnos una copia de ese informe para que nos enteremos todos. Pues fenomenal. Usted me lo solicita de la manera correspondiente y yo se lo vacuo. Que no me lo dar, ¿no? Vale. No, no, y yo se lo evacuo, perdone. Hay cosas que usted ha visto. O no ha venido usted a esta entidad y se ha sentado ahí. ¿Cuántas veces ha habido un despacho para concejales en este ayuntamiento? ¿Cuántas veces hemos tenido un ordenador con una clave para poder acceder a archivos y pendrive que se les están dando? Yo sí que llevo desde el día 15. Yo sí que llevo desde el día 15. ¿Y? ¿Entonces es verdad o es mentira lo que yo le digo? No, que no se lo anterior, yo no he estado anteriormente. Ah, que usted no lo sabe. Yo no he estado anteriormente. Se lo voy a decir yo que llevo desde el 2011. Jamás hemos tenido un despacho los miembros de la oposición en el ayuntamiento para poder trabajar. Y de lejos, un ordenador. Jamás. A veces, en el periodo de la alcaldía de Mariano Blanco, se nos ha dejado alguna habitación de vez en cuando para ver cosas concretas. Ustedes han entrado hasta en el ordenador de la señora secretaria con su consentimiento, en su presencia, y han estado viendo expedientes de nuestra aplicación informática de Jerez. Todo el expediente, con todos los documentos. Y le ha dado acceso ella personalmente. ¿De qué me está usted hablando de que no se les da información? Jamás se ha dado tanta información en este ayuntamiento como en estos meses. Jamás. Y ya lo verá usted cuando le toque, pedírselo a otra persona o que sea usted quien lo conceda. A ver qué concede. Tenga cuidado con lo que conceda. No vaya a ser que conceda más de la cuenta y luego tengamos problemas y lo tenga que asumir la corporación. Yo siempre tengo cuidado. Fenomenal. ¿Alguna apreciación más? Sí, únicamente les quiero dar la enhorabuena a mis compañeros de Ciudadanos porque por lo menos parece ser que les han dado información al Partido Socialista. Se la han denegado toda. Porque ha pedido usted copia masiva y se le ha explicado así. No se le ha denegado la información. Se le ha dicho que lo pida de la manera conveniente. Porque si usted considera que pedir cuatro folios, tres o cuatro folios de información, encopia todo. Es que no le quiero hablar del gasto de papel, pero se lo puedo decir. Voy a hablarles solamente de la ordenanza que creo que usted no debe de conocer, la ordenanza que hay de administración electrónica en este ayuntamiento. Se la puede usted, si quiere, revisar porque se acaba de firmar una circular que les afecta a todos ustedes de la manera en que nos tenemos que relacionar con este ayuntamiento. Que ya el señor Francisco Galera como alcalde lo dijo, hizo una resolución, por una ordenanza aprobada en la corporación sin alegaciones que parece que luego no se ha estado cumpliendo. Entonces, la forma de relacionarse de los señores concejales es la que es. Que es la que dice, entre otras cosas, la ordenanza que tenemos. Que ha venido directamente de la FEM. No nos la hemos sacado de ninguna manga. Entonces, si usted pide copia masiva y tengo que paralizar el ayuntamiento para darle a usted documentación, ya le digo que no voy a paralizar el ayuntamiento para que usted tenga esa información. Pero también le digo que mucha de la información que ha pedido, por favor, revise la página de transparencia, que antes no la teníamos y ahora ya la tenemos también. Porque cuando el señor Francisco Galera fue alcalde, se comprometió con eso, se dejaron unos trabajos previamente hechos, se terminaron y la página de transparencia está funcionando. Y la cuenta general, entre otras cosas, está ahí colgada. ¿No funciona la página de transparencia? Pues mire, para usted no funciona nada. Ahora, las redes sociales sí que le funcionan. Y a usted también. ¿A mí las redes sociales? Sí. Difícilmente. No soy muy ducha en redes sociales. Tengo otras cosas que hacer. Hasta aquí puedo leer. Levantamos la sesión. Gracias a los asistentes.